Por el Distrito Electoral La Rioja, Fórmula 2, Hilda Clelia Aguirre, Felipe Álvarez y Sergio Guillermo Casas. Señora diputada Hilda Clelia Aguirre, señor diputado Felipe Álvarez, señor diputado Sergio Guillermo Casas, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Y por la memoria del Beato Martín, Monseñor Enrique Angelelli, sí juro. Y por el pueblo de La Rioja, el respeto de la Constitución Nacional y el respeto de la Constitución de la provincia de La Rioja también, sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.